¿Dónde está mi coche? Vamos a ver Venga, traeme el coche ya por acá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi coche? Vamos ¡Qué coche! ¡Estoy muerto! ¡Mira, mira! ¡Me está pegando! ¿Me tiene? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Oh, man! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, ellos quieren la furgo! ¿Cómo lo veas? ¡Venga, échate un ratito ahí! ¡Jajajaja! ¡Ah, me voy a dar una vuelta con tu coche! ¡Ah! 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 Aquí está tu coche con lo que me gusta pagarle ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡Vale a la espalda, güey! ¡Pues ahora quiero! ¡F—Pue, cara! ¡Alle, ch–pue! ¡oh... ¡Oh, ch–, ch–! ¡Oh, ch–, ch–, ch– ¡Ah, qué caras, ch–. ¿Qué haces de que hay? ¿Qué haces de la pichada? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Venga, vení todos los que queráis! ¡Mamá! ¿Lo que me había hecho en las paredes? ¡Vení eso! ¡Venga! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Felicidades! Oh, bueno, mucho durado Hola Hola Hola, amigo Hola, amigo Uy, hasta ahí Dame algo, amigo Que estoy tomen diga Ay, mira que viene por ahí Que chulo tú, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.